de los señores testigos antes mencionadas, que es su voluntad contra el matrimonio, para lo cual expresan su libre y espontáneo consentimiento. No constando impedimento legal para la celebración del matrimonio, el imprescrito jefe de registro civil preguntó a los señores, Edison II Cujinaula, ¿acepta como esposa a María Cecilia Padilla Vargas? Sí. María Cecilia Padilla Vargas, ¿acepta como esposo a Edison II Cujinaula? Sí. Si quieren recibirse multivoluntariamente el uno al otro por marido y por mujer, y habiendo contestado a ambos que sí, de tal modo que todos los señores presentes leyeron y entendieron. En nombre de la República y por autoridad de la ley, los declaro legalmente casados. Ya están casados, denle un beso a la novia, ¿ves? A ver, un beso. A ver, un beso. Un beso, un beso. Un beso, un beso. Si no, no están casados. Como quieran, como lejos, sin nada, como ustedes quieran. A ver, denle un beso. Lo importante es que le den el beso. Ya, denle un beso, mi hijo. Ya, ya, ya. A ver, a ver. Repita, repita. Bien, 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 bien. A ver, ya, a ver, denle el beso. En la boca, dijo. En la boca. Ni en la oreja, en la boca. ¿No? Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso.